Con una aprobación ciudadana del 75%, el ministro de Obras Públicas, Lorenz Goldborn, se convirtió nuevamente en el ministro presidenciable con mayor aceptación en la encuesta Adimark, correspondiente al mes de julio. Un punto adicional fue el que recibió y que lo mantiene con ventaja. Una historia distinta es lo que pasó con el ministro de Economía, Pablo Longueira, ya que obtuvo resultados negativos. El también ministro presidenciable descendió 7 puntos, registrando un 47% en su nivel de aprobación. En tanto, el ministro de Defensa, Andrés Alamán, sigue de muy cerca a Goldborn, tan solo a un punto, con un 74% de aprobación. Otros que mantienen un porcentaje similar al titular del MOP son la ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer, Carolina Smith, que tuvo valoraciones positivas, elevando de un 72% a un 74% su nivel de aprobación. Muy de cerca la sigue el ministro de Cultura, Luciano Cruz Coque, con un 73%. Porcentajes que han aumentado poco a poco en lo que va del gobierno de Sebastián Piñera, en donde algunos ya se postulan como los candidatos más potentes a la presidencia.